Música Luego, luego, luego I'm high, in the club, high up earth, with some shade on La lera te me, me gusta tu meta Sorprendiste con tu decisión Enamoramos, vamos a pasar un buen rato Where is she? I don't know, go play, Hayley, baby, your daddy's busy The eye of the tiger Katira, 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 Kat Gracias por ver el video.